¿Qué pasa con el grupo de gente profesional? Veo que hemos dado con un grupo de gente profesional. Todo el mundo llega en bastante buenas condiciones. Veo que es gente que se cuida. También está claro que las vacaciones han sido cortas para ellos. Ha sido una temporada muy atípica. Veo un buen grupo para trabajar. Las sensaciones son buenas. Javi es una persona muy preocupada por su trabajo. Muy implicada. Muy trabajadora. Será el primero que llegue aquí para irse el último. No para echar horas aquí, sino para trabajar. Para darle vueltas a la situación. Para hacer trabajo a nivel táctico. Los entrenamientos los intenta llevar siempre súper preparados. Reflexionar mucho sobre la práctica diaria. Reflexionar sobre la situación de la plantilla. Bueno, en definitiva yo creo que esa es su característica. El gusto por la profesión. Las ganas de mejorar. Las ganas de crecer. Uno de los intentos y los más quebraderos de cabeza. En el día a día. En el diseño de tareas. Es intentar que cuando llegamos al entreno. Que el jugador no venga ya sabiendo qué calentamiento va a hacer. Qué tipo de tareas va a hacer. Día a día. Monótono. Son sobre 300 entrenos durante el año. Y una de las partes importantes o que consideramos importantes. Es darle variedad a los contenidos del entrenamiento. Siempre con una línea clara. Pero hay varias formas de trabajar la fuerza. Hay varias formas de trabajar la resistencia. Hay varias formas de trabajar los contenidos tácticos. Y jugar un poco con esa variedad. Para que el jugador, digamos, no entre en monotonía. Pues entrenando con intensidad. Al final, bueno, una frase muy recurrida. Es que se entrena como se juega. Y hay que entrenar con intensidad. Para que luego eso lo pueda transmitir al campo. Si no lo hago durante la semana. Difícilmente lo podré llevar al campo el fin de semana. Algún día puntualmente o alguna parte del partido lo podré hacer. Pero entrenamos para jugar de determinada manera. Vamos a entrenar intenso. Para que luego en el partido se transmita ese tipo de cosas que preparamos. Bueno, en estos días hemos tenido que cambiar los entrenamientos. Y adaptarlo rápidamente. Porque nos habían avisado con tres horas antes a la situación. Entrenamientos individuales. Seis jugadores en cada campo. Otros seis que podían entrar en este gimnasio porque es amplio. Y turnos de doce jugadores. Eso implica pues hacer entrenamientos muy individuales. No pueden pasarse la pelota. Pues condiciona en gran parte. Si no ya estaríamos haciendo muchas cosas en campo. Un contenido, un porcentaje muy alto de tareas en campo. Que hasta el momento no podemos hacer. Y nos tenemos que centrar más en tareas digamos más analíticas. Bueno, los objetivos son subir el nivel de rendimiento del jugador lo más alto que podamos. Dentro del tiempo que tenemos. Y con seguridad. Sobre todo con seguridad. Intentar que el grupo crezca junto. Que no haya mucha gente que se vaya descolcando por problemas. Intentar que el grupo sea digamos compacto. Y que no haya pues grandes problemas de bajas. Un poco la idea general es que es que haya pocos problemas y que el grupo avance junto. Tenemos que hacer un grupo fuerte. Un grupo de jugadores que vayan unidos. Que vayan en la misma dirección. Evidentemente sabemos que siempre va a haber jugadores que participen más y menos. Y en este caso pues será muy importante también el papel de los jugadores que no juegan. Es fundamental para tener un buen nivel de entreno. Para estar listos en el momento que se necesiten. Porque todos son necesarios. Entonces asumir ese rol y que el equipo funcione como una unidad. Bueno pues una persona que le gusta el fútbol. Le gusta entrenar. Le gusta tratar a las personas. Le gusta que las personas crezcan. Que los jugadores crezcan. Tratar a los jugadores como personas. Que es lo que son realmente. Cada uno con sus características individuales. Con capacidad de adaptación para las distintas situaciones. Y una persona ilusionada con el proyecto del Valencia. Que por nosotros no va a quedar. Que necesitamos su apoyo. Porque sin su apoyo va a ser difícil hacer una buena temporada. Sabemos que es una temporada un tanto extraña por la situación del Covid. Porque no podrán venir a Mestalla a lo mejor en las primeras jornadas o durante un tiempo. Pero les pediría que estuvieran con el equipo. Y que apoyaran con el equipo al final. Porque el equipo se lo va a devolver. No. 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 No.